¡Hombre! ¡Muy buenas, caballero! ¡Hola, familia! ¿Cómo estás? Los tiempos del Señor son perfectos y he llegado de milagro. Vengo corriendo con la lengua al cuello. Pero bueno, muy contento de estar aquí contigo después de unas largas vacaciones que no me has hecho ni caso ni has querido que hablemos desde Águilas. Bueno, es que... ¿Qué coño de Almería, tú? De Murcia, macho. Además, los murcianos estamos de moda con Alcaraz. Eso, eso, eso. Pues mira, me ha gustado mucho eso que digo. Yo voy a seguir siendo el mismo, etcétera, etcétera. Ojalá que sea así, pero desafortunadamente al final vamos creciendo y queramos o no, vamos cambiando. Poco a poco, pero vamos cambiando. Hubo un gran tío Carlitos Alcaraz. Hay que darle la enhorabuena. Y a mí me encanta porque es como Nadal, que no se rinde nunca. Esa gente que lucha hasta el último momento. Claro que sí. Y nunca hay que perder la ilusión y trabajar duro. Y a todos estos que nos están saludando ahora mismo desde Argentina, a todos los amantes de la relojería que están aquí hoy con nosotros, les mando mucho amor y que estoy muy contento de veros otra vez. Esperando que todos hayan tenido felices vacaciones, agradecerles que se conecten, agradecerles las preguntas, que cada vez nos mandan más preguntas, no solo a los directos, sino también por privados y esas cosas, que se agradece que te pregunten. Así que adelante. A ver, yo tengo preparadas varias cosas que son, primero, bueno, íbamos a hablar de los relojes por debajo de 3.000 euros. Yo te iba a proponer un tema para, cuando tú quieras, para siguientes directos, que es hablar de relojes de esas marcas menos conocidas. Así le damos visibilidad a marcas raras, de esas que están surgiendo, marcas que en algunos casos son españolas y que probablemente, pues hombre, muchos de los que estáis aquí conectados, pues como sois tan frikis y locos de la relojería como nosotros, pues las conoceréis. Pero bueno, a otros les podemos dar ideas para buscar otras marcas. Hoy, por cierto, uno de los que nos ha preguntado me ha hecho descubrir una marca nueva que no conocía, que luego hablaremos de ella. Me parece, pero me parece muy bien. Saludos a Juanra desde México y a todos los hispanos también de Latinoamérica. Y te propongo también otro tema a ti. Dime. Ayer o ayer o esta semana salieron los gran premio, bueno, los nominados al gran premio del Alta Godoyí de Suiza. Sí, sí. Creo que deberíamos en algún momento hacer un programa. Hay que hacer un especial, yo creo que sí. No sé si antes o después. Y podemos, no, lo que podemos hacer es hacerlo un poco antes y con la gente que se vaya conectando, pues vamos comentando los propuestos y hacemos una porra, a ver cuántos acertamos. Una porra, eso. Vamos a acertar pocos, seguramente pocos. Bueno, oye, a ver, es como todo. Después de lo del año pasado hay algunas marcas que sorprendieron y que, bueno. Bueno, es que habría que hablar un poquito del jurado también de los relojes, de los más desprendidos de los relojeros. Yo, a priori, y antes de entrar a comentar, y creo que tenemos que seguir con lo que hemos venido a hacer hoy, me ha parecido muy curioso que no hay ni un solo reloj, ni un solo reloj, a priori, que recuerde de el grupo Swatch. Pues ahora mismo, no me acuerdo, pero sí, es raro, es raro. Con Breilin, mucho Parmigiani, no sé. Sí, unos premios un poco raros, pero seguiremos comentándolos. Vamos a lo que vamos, al post. Bueno, yo si quieres, primero lo que te propongo es que, como hablamos mucho, primero respondemos a las preguntas, luego hacemos nuestra selección de relojes, porque he seleccionado muchos, y luego, si hubiera tiempo, que lo dudo, podemos hablar de los resultados de la industria relojera hasta julio, porque hasta dentro de unos días nos saldrán los resultados de agosto. Pero si quieres, ¿qué te parece? ¿Empezamos por las preguntas? Bueno, preguntas, y que esta vez podemos dejar los resultados para otra ocasión. Vamos a centrarnos en relojes y en preguntas que quieran hacernos o que nos han hecho. Venga, pues la primera pregunta que nos hicieron desde ayer que lo anunciamos son relojes con mapa, tipo descubridores de bacherón. ¿Qué marcas los hacen? ¿Precios? ¿Historia? Bueno, yo me he mirado un poquito la historia, no sé si... Ah, mira, ha ganado España, aquí Iker nos dice que España ha ganado en el Orbeo Vázquez de Finlandia, porque íbamos perdiendo, así que nada, genial. Buenas noticias para empezar el programa, aunque sea martes y 13, que no lo hemos dicho. Bueno, pues a ver, hablando un poco de los relojes con mapas en las esferas y esto, los horas mundiales hasta, pues, 1884 no había ningún reloj que tuviera esta complicación. Fueron los, a partir de ese año, cuando se empezaron a presentar. Y no fue hasta bastantes años después, hasta casi 50 años, no, 30 años después, no, 50 años, sí, sí, 50 años después, hasta 1931, que no se consiguió que en una esfera aparecieran los 24 usos horarios. Y como siempre, pues bueno, quizá una de las más grandes marcas fue con Louis Cotier, que era un gran relojero, que trabajaba para Patek, fue cuando se sacó el primer Horas Mundiales con los 24 usos horarios. ¿Y marcas que lo tienen? Bueno, pues quizá yo creo que, como os decía, Baselón Constantínez ha sido la marca, pues, que últimamente, en homenaje a los grandes descubridores, estas cosas, ha hecho unas esferas esmaltadas preciosas. Casi todos los años suele presentar modelos en ediciones limitadas con unos precios bastante altos, pero bueno. Luego tenemos Patek Philippe con los Metier d'Age, con las esferas esmaltadas, pero luego tiene el Grupo del Forsy. Unos muy curiosos que yo creo que probablemente mucha gente no conoce, pero que tienen el mapamundi abombado con el cristal, que es la marca Magellan. Beauvais, Arnaud Lançon, Montblanc, Gégère, Maurice Grossman, Andersen Ginev, Girard Perrego, muchísimas marcas tienen. Para mí hay dos marcas que en los últimos tiempos lo han hecho bastante, bueno, lo hicieron bastante, no en los últimos tiempos, como hace 10 años se dejó de hacer, pero hay dos marcas que, aunque una de ellas ahora parece estar muy de moda, me vienen rápidamente a la cabeza en lo que son relojes de horas mundiales, relojes de horas mundiales especiales, bonitos, y que se le diera muy fácilmente la hora, que es Girard Perrego, con sus horas mundiales, que creo durante al menos 10 años fue el mejor reloj calidad-precio manufacturado en horas mundiales del mercado, estoy hablando desde el 2005 al 2015, 16, y luego tuvimos también unas entradas en ese tipo de relojes bastante interesantes de Zenit, cuando Zenit no copiaba tanto y hacía relojes diferentes y para ellos. Recuerdo muy bien un Zenit de titanio, que era alarma también, y horas mundiales que era brutal, con las horas mundiales en rojo, deportivo, etc., porque los horas mundiales, Patec y compañía, Bacherón, los hacen demasiado clasicotes, ¿vale? Bueno, es que son dos marcas bastante clásicas. Sí, pero que por lo general el reloj de horas mundiales es un reloj bastante clásico, y sin embargo, hoy en día, la gente que viaja, la gente que se mueve, pues tú no ves a la gente de chaqueta y de orbata en un aeropuerto, le ves de cao con camisa como mucho, ¿no? Sobre todo si vas a utilizar o vas a coger aviones largos, que realmente hay un cambio de hora drástico. Entonces, yo creo que deberían transformar esas horas mundiales o esos relojes de mapas hacia algo más deportivo. Eso es lo que me gustaría ver dentro de la industria. Let's say hello to Yasin Sarr from Urbina. She's now connected. She doesn't speak Spanish, but sorry. Next time in English. Bueno, también nos da Daniel... I'm happy you don't work in Zenit, ¿ok? También nos decía Daniel por aquí que hay un Omega bastante chulo, es cierto, como juraría que tiene la esfera azul. Muy bonito. Sergi te dice que cómo se te ocurre decir, me imagino que como se suele decir ahora con el modo ironía ON, que Zenit copia. Mario en el mayor copiador que hay en la industria. Pero bueno, mira, pues le está funcionando, parece. O eso dicen, porque al final también hay tanta opacidad en el resultado de muchas marcas que te piensas que están yendo de puta madre, hablando bien, y luego no venden un colín, como es lo que le pasaba a Gerard Perragó, que no vendía nada. Ahora parece que hay mucha cricri, que está todo el mundo de moda, etcétera, etcétera, el laureato, pero parece que también los precios han caído un picado en los últimos momentos. No lo sé, yo creo que si quieres copiar, pues oye, copia más barato, no tan caro y quieres ser igual que el vecino. Quizá dentro de lo que dices que los horas mundiales suelen ser bastante clásicos, que es cierto, las dos marcas que le dan un poco de un toque más moderno, pues puede ser Greville Forsyth, por un lado, y Bobé, que tiene una mezcla ahí de clásico y moderno al mismo tiempo. Volan bastante, pero son dos relojes que están fuera del alcance de la mayoría de los mundanos. Entonces, aprovecho para saludar a Chile, que nos estaban saludando desde Chile. Sí, desde Chile y desde México también, sí, sí, hay que saludar. Bueno, siguiente pregunta. Bueno, en cuanto a precios, pues hay de todo, pero normalmente suele ser una complicación que suele ser bastante cara. Nos preguntan que qué feedback hemos tenido... Mil para arriba. Que qué feedback tenemos de la gente que se ha comprado el Moonswatch, y si lo recomendamos por 250 euros. Bastante positivo. Yo se lo he visto a mucha gente y la gente lo está disfrutando. Al final sabes lo que compras. Sabes que estás comprando un reloj que es pues una reinterpretación de una colaboración con ese famoso Speed Timer Moonwatch que fue la Luna, y es el Moonswatch, en colorines y dependiendo tal, pero sabes que es un reloj que tiene fecha de calucidad, que es un reloj que no se puede arreglar, que es un reloj de usar y tirar. O sea, bueno, a mí personalmente me gusta mucho. Hay algunos que me gustan más que otros y me dan elegir. Me quedaría con el de Marte y con el de Sol y poco más que decir. A mí el Sol quizás es el que menos me gusta demasiado. El de Marte sí que me gusta mucho porque es como el Alaska Project, que siempre fue un modelo que me gustó bastante. A ver, yo tengo opiniones de todos los gustos. Yo tengo el azul, desde que el azul destiñe, tampoco lo he usado tantísimo tiempo para que destiña. Sí que es cierto que, a ver, hay algunos, por ejemplo el mío, que nada más es casi sacarlo de la caja sin haberlo usado, pues ya tenía el cristal, el plexi este rayado. A ver, es un reloj de 250 euros. Pero yo creo que, aquí lo hemos hablado mil veces, ha hecho una gran labor para atraer gente joven a la relojería. Yo creo que se equivocan ya no vendiéndolos online porque, bueno, ya se empiezan a encontrar más fácilmente en las tiendas, pero todavía llegan y desaparecen en minutos o en pocas horas. Entonces me parece un poco absurdo que Swatch, que prácticamente vende los cortes en el corte inglés y que en otras ciudades no tengas acceso. O sea, es que me parece absurdo que solo puedas comprarlo en los sitios donde haya corte inglés o tiendas Swatch y que un reloj que lleva ya varios meses en el mercado no se pueda comprar online. No lo entiendo, porque además luego creo que vas a la tienda y te dicen que no, que no hay problemas de suministro, que van a seguir llegando, pero joder, venderlos ya online. Oye, nos preguntan aquí... Oye, cada uno lo que opine. Yo creo que sí estoy de acuerdo contigo y me preocuparía que nos gustaran los mismos relojes, porque nunca nos gustan los mismos. Es que el Marte es uno de los más cool y tiene también una historia que mucha gente no conoce. Y que ha sido una grandísima labor del Grupo Swatch. Ha sido un cierto 100%, una rejuvenación de la marca, de las dos marcas, tal. Y creo, insisto, hice un artículo hablando de ello, que van a venir más colaboraciones y que veremos más cosas especiales con esa marca y con otras. Sí, sí. Oye, nos escriben por aquí. Tengo una pregunta. Colecciones relojes y longines son una de las marcas favoritas por historia. ¿Creen que los precios actuales son meramente cuestión de posicionamiento? Las marcas tienen unos... A ver, primero, no hay ningún precio que sea mera cuestión de posicionamiento. Porque las empresas tienen que ganar dinero, tienen que ganar unos márgenes, etc. Muchas veces los márgenes y los resultados y los beneficios son muchísimo más importantes que el posicionamiento. Además, el posicionamiento siempre va hacia arriba. Normalmente no hacia abajo. Les cuesta sacar precios. Más bajos en una industria que en el último año ha subido al menos cuatro veces los precios. Desde septiembre del año pasado yo creo que han subido unos cuatro veces de media los precios. Entonces, bueno, lo que está pasando realmente es que quizá no en longines, sino en muchos relojes o muchas marcas se está bajando la calidad-precio. Que fíjate que, en mi opinión, justo no es el caso de longines. Y yo no soy una marca que venda. Yo creo que justo el grupo Swatch, lo que está haciendo muy bien, está sabiendo mantener, subir los precios, dando una muy buena relación calidad-precio. Luego yo voy a, de los bloques que he elegido, por ejemplo, he elegido el PRX, T-Shot PRX Cronograph. Ahí vamos a coincidir, Dani. Ya ves, para que luego digas que no coincidimos nunca. Pero a ti te gustará el azul. A mí me gusta el plata. Ah, sí. Eso sí, me gusta el azul. Oye, nos preguntan aquí también que qué nos parece la marca Milus. Pues, te va a parecer curioso, yo tengo un Milus, conozco bastante bien a Bernardo Carvallido, de Verma Time, que es el que distribuye la marca aquí en España. Y es una marca, la puedes encontrar, creo, en el corte inglés, que desgraciadamente tiene los trirretrógrados de los segunderos y eso, que son bastante chulos, tienen unas terminaciones, muchos, algunos encajan en titanio y eso. Y, no sé, venden bien en el mercado español. Son poco conocidos. Sí que es cierto que quizá tampoco se le ha hecho una campaña de publicidad y de reconocimiento de marca aquí en el mercado español, pero a mí Milus me gusta, me parece que están bien. Quizá un pelín, sí que es cierto que utilizan materiales, pues, utilizan mucho titanio, utilizan fibra de carbono, el calibre estétrico y retorgrado, un pelín altos de precio. Para lo poco conocida que es la marca. Se te corta de vez en cuando, Dani. Se te corta de vez en cuando, Dani. Y todo. Ah, ahora. Los relojes, pero es que para el reconocimiento de marca que tienen, son muy caros. Sí, sí. Antes de comprarte un Milus de 10.000, 12.000, 8.000, 9.000 euros, te compras muchos otros relojes. Ese es el problema que tienen, al menos aquí en España. Este es el problema que tiene Milus y creo que Bernardo, que ha hecho un gran trabajo, ha mantenido ahí su pasión. No se oía, Dani. Ahora sí. Sí, es que te pasa algo. Cuando te callas y empiezas a hablar, como que va con retraso y no se te oye bien. ¿Lo ves? Ahora no te oímos. Yo por lo menos. Nada, ahora nada. No. Cambia de teléfono que ya ha salido el nuevo iPhone, tira los auriculares. Ahora yo creo que se te oye mejor. ¿Me oyes ahora? Ahora perfecto, genial. Mucho mejor que antes. Vale, me alegro. Los cascos que no son para nada. Nos preguntan la marca H992. Pues es una marca prácticamente, pues lo debemos conocer tú y yo porque somos demasiado frikis, que ha salido, creo, juraría no hace mucho. Es que no he tenido ninguno en la mano. Lo que he visto es por Instagram, por redes sociales, por la web. No te puedo decir. No lo sé. Tienen buena pinta, pero es que claro, hay tantos que tienen buena pinta. El problema es que hay tantas marcas pequeñas que están saliendo. Cualquiera hace un reloj, lanza un reloj por internet y por WhatsApp, por Instagram, tal, pues todos parecen unos relojazos porque la tecnología y el 3D hoy pues te hacen unos relojes que son preciosos. Pero luego de ahí a tenerlo en la mano cambia mucho la cosa. Hay marcas, por ejemplo, yo acabo de tener, vengo de una reunión con varios coleccionistas de Grand Seiko y hemos estado viendo las, la que sé que te encanta a ti. Algún día te venderé, algún día te venderé uno. A ver si me, si yo reconozco que son bonitos. O sea, yo los veo y los veo en la muñeca de amigos que los tienen y me gustan, me parecen bonitos y en su muñeca digo qué reloj tan chulo y tiene unas esferas cojonudas. Pero no es mi estilo, yo lo reconozco. Es que hay relojes que tú ya sabes que no son mi estilo. Es lo que digo, que tienen unas esferas espectaculares y sin embargo en las fotos o en los tal, pues no, no dicen nada. Las ves en persona y dices guau, ¿no? Pues en Instagram y tal hay muchos relojes que pasa lo contrario. Que ves un reloj que dices es la leche y cuando lo tienes en la mano es una mierda. Yo hace, justo antes de las vacaciones, estuve ahí en la tienda de Gran Seiko en Ayala con la directora y es que se me cae la baba que cuando los veo pero reconozco que es mucho a la hora de elegir un reloj pues tiendes más hacia lo que te guste cuando te vas a gastar dinero pues me gustaría evidentemente tener Gran Seiko porque me parece que tienen una gran calidad y sobre todo lo que tú dices. Bueno, vamos a ver con las preguntas. Venga, y luego por ejemplo lo que tú decíamos de las marcas así poco conocidas. Pues yo tengo dos que me compro últimamente bastante baratos de esos por Kickstarter y ya sabes que me gustan. Angel, Angel's Watches ese es cojonudo pero el Loresum que la calidad es buena el reloj yo por lo menos que ya voy cumpliendo unos cuantos años me veo un carajo. El reloj es muy chulo pero no se ve nada. Bueno, es que esa es otra cosa que hay muchas que intentamos innovar en la manera de ver la hora y al final pues la hora tampoco la ves. Venga, a ver, ¿qué más? ¿Qué reloj llevamos en la muñeca? Si podemos enseñarlo y contar algo de la historia que hay detrás. A ver, yo sí me lo... Como he dicho, vengo corriendo y me lo he quitado pero llevaba... Tío, un pecador sin reloj. Pero, 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 llevaba el copito de nieve que me parece el gran icono de la rogería japonesa a mí, el gran Seiko Spin Drive copito de nieve. pero últimamente he estado llevando un Beaume Messier un Beaume Messier que me gusta mucho así muy vintage un Hampton con la caja rectangular. Entonces, bueno, voy cambiando la verdad. Bueno, pues yo, yo creo que ya lo habéis visto casi todos los que os habéis conectado y es, yo creo, uno de los relojes más cómodos y que llevo más veces... Ya lo que pasa es que me pasa una cosa, Dani, joder, esto es como ya la relojería casi va a ser como las drogas, ¿no? Para consumo con amigos y en casa porque sales a la calle y tienes que ir a cojo, Yo reconozco que ya cada vez que salgo me quito el reloj y me lo dejo en casa. Entonces, pues bueno, es el Mose, el Streamliner, el Crono. Me encanta. Tiene un, bueno, un calibre, es que desgraciadamente aquí no se va a ver bien, pero el calibre lo ha hecho a Jenor. Entonces, ya Marvie de Reche es el relojero que está detrás, es un calibre automático, aunque no se vea, no veis que parece que no hay masa oscilante porque la masa oscilante va entre el calibre y la esfera. Entonces, es un reloj deportivo, es cronógrafo, es casi todo un reloj que veréis que aunque es cronógrafo, tiene aquí los pulsadores tipo Bullhead de estos, ¿sabes qué? Dos agujas para el cronógrafo, una es de los segundos y otra de los minutos, no tiene más información. Alfonso, ¿sabes que ese reloj en horas mundiales, sí, en horas mundiales o en GMT ha sido nominado en oro para los, para el gran premio de este año? A mí, he de reconocer que el de oro, bueno, es el horas y minutos en oro rosa con la esfera Banta Black y con el turbión que me parece una barbaridad, me parece bonito, pero es demasiado, demasiado. Bueno, este reloj, este no, o sea, el modelo que salió, el primero dentro de la colección Streamliner, que yo creo que es la superventa, es ahora mismo de Mosser, fue hace tres o cuatro años el ganador del mejor cronógrafo en los grandes premios de relojería de Ginebra, el de la esfera gris era edición limitada y este no lo es. Bueno, es hermético hasta 90 metros y a mí me parece que tiene un brazalete un poco raro, pero es súper cómodo, súper cómodo. Bueno, si tuvierais que elegir un calendario perpetuo, ¿cuál elegirías? Paso palabra. A ver, yo he elegido tres. Es que me gustan mucho, ¿sabes? Bueno, pregunta ahí que cuánto cuesta ahora, pues creo que ahora es difícil de conseguir, es caro, el de oro con Bantablant me parece que son 120.000, es menos, bastante menos de 80.000, parece que estaba en torno a 40 y tantos o algo así. A ver, yo como calendario perpetuo he elegido tres. Uno, como mejor precio, el Frederic Constant calendario perpetuo, me parece brutal. Bueno, es que por 8.000 euros y especialmente ahora que han salido en la nueva caja del High Life, porque antes eran muy clásicos, pero los de la caja nueva son mucho más bonitos. Yo elegiría sin duda alguna como primer precio ese reloj y también me gustan mucho los Bacheron. A mí los Bacheron calendario perpetuo así deportivos me gustan mucho de siempre. Bueno, luego, como formal, más formal, lo de Marc Piguet, el Royal Oak, el calendario perpetuo. Ya, vámonos al estado, o sea, vámonos a la bajada, ¿no? El calendario perpetuo. Escúchame, de formal no tiene nada. Bueno, más formal que lo que te... Más formal para mí respecto a lo que te voy a decir a continuación que siempre he dicho cuál es mi calendario perpetuo favorito. Pero bueno, el calendario perpetuo de Marc Piguet el Royal Oak en cerámica negra y esqueleto es la releche. La releche. Y como siempre he dicho, mi calendario perpetuo es el Envianef, el calendario perpetuo, el Evo, que encima es el único calendario perpetuo hermético, me parece que es hasta, no sé si es 90 o 120 metros, tiene un anillo que evita, bueno, que le afecten los impactos. La leche, pero claro, a ver, aquí han preguntado nuestro calendario perpetuo favorito, ¿de cuál elegiríamos? No hemos dicho, oye, si se nos sale de precio, que se nos sale. Me ha encantado lo de formal, Alunso. Bueno, hombre, si lo comparas con el Envianef, es súper formal, pues, un reloj de... Es cierto. Bueno, lo que te gustan son los más especiales, los más deportivos, que es lo que me pasa a mí. Es que... Y fíjate que hay verdaderas obras de arte clásicas en calendario perpetuo. Breguet tiene calendarios perpetuos brutales también. Brutales. Incluso... Bueno, y para qué... Sí, incluso en relojes de bolsillo con sonería de apé que he visto en calendario perpetuo increíbles, ¿sabes? Bueno, esto es un poco más de lo mismo que nos han preguntado antes. Tutorial para conseguir un moonswatch. Pues... Irte por las mañanas a la... Bueno, aquí en Madrid... Yo voy a explicaros lo que voy a hacer. Cuando pase por una tienda porque paso justo y me lo encuentre y me apetezca, lo compraré. Además, aquí te pilla más o menos cerca de tus tiendas. Sí. Me pilla más o menos cerca pero no voy a ir a perder mi tiempo porque mi tiempo es más preciado que los 250 euros del moonswatch. Entonces, como no es un reloj que van a dejar de hacer, pues ya... Ya se cansarán. Ya lo daré con él o ya algún amigo que sepa que me gusta mucho el Marte y que me gusta mucho el del Sol y que me gusta mucho el de la Luna, pues que me lo compre que luego se lo pago. Pero vamos, perder mi tiempo no lo voy a hacer. Lo siento porque creo que es una falta de respeto. Es la única cosa que creo que está mal hecha dentro del grupo Swatch que me parece que es un exitazo brutal lo que han hecho y que han dado un golpe en la mesa y estoy súper contento. O sea, hay que reconocerlo. No, yo a mí lo que más me gusta de todo esto es eso, que la gente joven le gusta el reloj y quieras que no, vale, es cuarzo, lo que tú quieras, pero oye, ya te hace y luego que la gente que se lo ha comprado pues probablemente cuando si son chavales jóvenes pues ya tengan en su objetivo de futuro el comprarse el Moonwatch de verdad. Y para los detractores que decían no, es que le va a quitar una chorrada la notoriedad Omega una leche se le ha dado mucho más porque los chavales de hoy les importa un pimiento qué reloj llegó a la luna hace 50 años. Sin embargo, pues todo esto bueno, no les importa un pimiento, no tenían ni idea de qué reloj había llegado a la luna. Ahora hay algunos que lo saben y los que lo saben pueden que estén interesados o pueden decir oye papá y tú tienes uno de esos tú que coleccionas relojes tú tienes uno de esos que llevo a la luna pues sí, pues es este y también pues que de alguna manera llame la atención de la gente joven que es lo que necesitamos por mucho que los datos sean muy buenos no los quieran vender es el mejor momento de la historia de la relojería de que vendemos un montón etcétera, etcétera lo que es evidente y claro es que cada vez se venden menos relojes a mayor precio. Bueno, pues el tutorial por lo que me han contado es pues irlo si tienes un día más o menos libre ir a primera hora cuando abren que creo que lo reciben y tener la suerte de que no haya mucha cola ese día y no se lleven el que a ti te gusta pero creo que ahora ya eso tiene que ser en grandes ciudades donde haya tienda Swatch tener un poco de suerte. Normalmente por deciros normalmente llegan los martes ¿vale? y no hace falta hacer cola ya que hay muchas hay muchos hay muchas en Madrid si te vas a la calle Goya sí pero por ejemplo el que hay apreciado suele haber oye nos preguntan que que pensamos de los Brailin de sacar mil modelos que duren poco en tienda y que acaben rápido en outlets pues no solo le pasa a Brailin pues me parece que hacen relojes precisamente única y exclusivamente para eso para meterles encalomárselos a los puntos de venta quedarse los que se venden bien ellos para sus boutiques ¿vale? cuando se venden bien al punto de venta no se lo dan y luego pues los mandan los que no venden a los outlets y siempre hay un primo que que lo compra al 50% un reloj que debería valer un 80% menos de lo que vale entonces bueno pues esto es como cuando te sientas a los que jugamos al póker ¿no? que cuando te sientas en una mesa de póker y llevas media hora jugando y no sabes quién es el primo de la mesa pues el primo eres tú pues esto es un poquito igual lo que pasa con lo ha retratado muy bien en la misma pregunta ahora su respuesta y de hecho se han estado con una campaña muy fuerte de decir que buenos éramos cuánto vendemos somos la leche tal no sé qué ya han vendido una parte de la sociedad el fondo ha recuperado el dinero que había puesto y ya no se oye más que rumores de que la empresa no va tan bien etcétera de hecho están recortando costes por todos lados entonces tú cuando recortas tanto costes no es porque vaya súper bien no es bien no sé también nos preguntan que qué pensamos de los Tajo y el Carrera 5 Dani cuadra a ver qué dices que se acaba de conectar tu padre a cuadrarse vamos a saludar a don Vicente Nicolás don Vicente un honor tenerlo aquí con nosotros qué tal jefe cómo estás te quiero no he dicho ninguna palabrota que lo sepas eso está bien eso está bien bueno que qué te parece no está Joyer Carrera 5 yo creo que responder a tú porque les voy a poner a parir entonces creo que tú vas a ser más comedido a ver yo siempre aquí cuando mucha gente nos pregunta o me preguntan oye Alfonso qué te parece este reloj si a ti te gusta si te hace que te vibre el corazón y te mola adelante pero es que yo creo que lo que no tiene que importar muchas veces es lo que opinemos nosotros o lo que opinan los demás porque al final tu colección es tu colección es tuya te define tu gusto como persona entonces sí que es cierto que es un poco como tú decías hay marcas como Tajo Jair Breitling Hublot empiezan a sacar relojes y relojes y relojes y modelos y de repente te dan un catálogo y ves que hay cientos de relojes o sea no es decir oye saco la colección y saco 10 relojes a lo largo del año es que te encuentras con 50 mira te voy a decir una cosa el Tajoer Porsche con EFT este año me parece uno de los mayores engaños de la industria de la relojería suiza yo no sé como Porsche se atreve a dejar presentar esos relojes que están todo el día rotos que no valen para nada que están en dos años no valen para nada una marca como Porsche porque lo hagas con el gol pues lo entiendes yo creo que consideran que a ver yo no lo creo pero Tajoer considera que Porsche los clientes de Porsche pueden ser un cliente objetivo al que alcanzar sí 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 pero si yo no digo si Tajoer hace bien a mí lo que me parece a ver lo que me parece de vergüenza realmente es relojes conectados de varias marcas que todos conocemos que no jate ni las bueno pues hay el Montblanc hay el Tajoer ahora son dos que me vienen a la cabeza que coño te cuestan yo que sé entre 2.500 y 4.000 euros y dices pero esto ¿para qué? el blog es una mierda para que acaben la basura y yo como obsolescencia programada tiene que dar vergüenza no te funcionan no te funcionan bien entonces o sea evidentemente tiene su cliente y es la persona que tiene mucha pasta y quiere que demostrar que hasta que con un conectado que le sirve para hacer deporte si es que lo hace tiene que llevar de una marca de lujo Montblanc Tajoer la que quieras no sé es que en esas cosas probablemente como somos más de relojes mecánicos somos muy talibanes como me llaman un buen amiguete perdóname yo he defendido el reloj conectado suizo desde el principio y creo que era una muy buena opción y creo que había que hacerlo las cosas hay que hacerlas bien no hay que engañar a la gente no hay que dar una cosa que es mucho peor que lo que te da un Apple Watch pero mucho peor por 5, 6, 7 veces su precio eso es engañar a la gente en mi opinión sobre todo cuando tú no haces nada porque no haces nada más que ponerle la marca pero entre lo de Tajoer y Porsche es que la vergüenza es la de Porsche yo no sé cómo Porsche se deja hacer eso porque quizás Fever quiera ir a los clientes de Porsche lo veo muy bien lo hacen bien pero pues se debería ver qué calidad están otorgando los otros para poner su marca de todas maneras vamos a otra pregunta por favor venga vale bueno sí que te calientas nos preguntan por el Corum Admiral 42 azul precioso Corum una marca que nadie quiere sin embargo da unos diseños muy muy interesantes muy reconocibles el Admiral azul es un reloj precioso muy bonito con los números con las banderas náuticas que estuvieron muy de moda y es un reloj que se vende nosotros lo vendemos y es que lo vendemos y no se rompe nunca y funcionan súper bien entonces pues bueno yo reconozco que es uno de los relojes quizás con los que yo fui creciendo porque yo a la primera persona que se lo vi el Admiral con las banderas que me sorprendió fue mi hermano que le encanta el mar y lo tenía y siempre decía joder como mola ese reloj a mí en cambio el Babel es un reloj que yo sé que tú lo vendías muy bien nunca me ha gustado nunca me ha gustado pero el Admiral es chulo y ese azul yo es que soy muy como decía soy muy de relojes azules y me gusta yo estoy de acuerdo contigo a mí el Babel que también es otro de los relojes mira Corum es una marca que es de esas marcas que creo que no se merecen los palos que le han dado y creo que debería tener un hueco en la historia de la relojería más importante ¿por qué? porque es una marca que se ha atrevido que ha hecho cosas diferentes siempre que prácticamente todos sus modelos son icónicos tú tienes el Golden Bridge que es la leche y que nadie nadie se ha atrevido a hacerlo tú eres muy joven el de la moneda que ese fue el reloj de boda de mi hermano el de la moneda y luego estaba el de lingote también espérate tienes el Coin Watch que es el tío de la de ti que es otro mito y que se sigue haciendo tienes el Babel que es el Burbuja que lo colecciona mi padre que a mí no me va nada pero es un reloj súper característico súper icono y tienes también los Admiral Cups que igual sin embargo y que son tienen todo lo que tienen que tener un reloj una gran marca de lujo para convertirse en un éxito pero yo no sé por qué nunca se han vendido tan bien más que los Babel en la época de Sebring te hablo en los en los primeros años 2000 ¿sale? y lleva 20 años dando palos al agua ¿y los Admiral se vendían muy bien? pero es como que parece como que ha pasado la moda y la gente ya no los busca es una marca volverá yo creo que volverá los relojes eróticos sí, sí un día tendríamos que hablar Anderson Ginev tiene unos eróticos muy chulos y Ulysse Nardant Ulysse Nardant yo me acuerdo mucho de los Ulysse Nardant de hecho yo creo que estabas tú ¿te acuerdas los que presentaron en el SIA de ese evento que hacían ahí? ahí vi que todavía tenía la distribución de Arsa y vi unos muy interesantes yo la primera vez que vi un erótico fue en una feria de Basilea hace la torta de años que conocí a Sven Anderson porque como teníamos a tempo lo teníamos y fue de los primeros relojes con autómatas que tuve en la mano eróticos y luego también había uno de póker con perritos y esas cosas yo lo primero erótico que vi fue el Canal Plus a rayas sí, sí ahí nos dejábamos los ojos oye también nos preguntan que cuál es una marca que nos guste de relojes militares a mí me gusta mucho Laco y tiene unos precios muy buenos lo que pasa es que tiene una distribución de mierda o sea es muy difícil de comprar muy letal y como tiene mala distribución tiene malos servicios postventa entonces pues bueno sí Laco es de esas marcas que muy alemanas que cuesta hablar con ellos pero bueno los relojes molan bastante molan bastante pero dice dice aquí Álvaro que cómo cómo moló el primer Sear la verdad que sí el Sear el primero fue muy bueno el segundo fue bastante regular yo creo que fueron los tres muy buenos tuvieron cosas diferentes ¿vale? pero tener un evento como ese en Madrid que vinieran hispanos de todo el mundo y todos los coleccionistas de España la verdad que era muy 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 positivo y creo que Fernando de Cuporcar y compañía lo hicieron muy bien durante tiempo pero fíjate el éxito de México y el no sé no sé si es que no aquí no yo creo que en México es muy diferente yo estaba en el Sear de México muchas veces ¿vale? es que en México se hacía para que las marcas vendieran es decir los mexicanos argentinos brasileños chilenos etcétera 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 pues no todos podían o querían viajar a Basilea para estar tres días y pegarte una paliza a comprar relojes se tienen que hacer once vuelos no sé cuántos o sea un montón de horas de viaje etcétera entonces el Sear México nació con ese objetivo con el traer a los polleros latinos a comprar y luego también trajeron a los coleccionistas porque traerían relojes que no había la oportunidad de verlos en todo el año en Europa era más fácil verlos entonces por eso el Sear de allí tuvo tanto éxito pero aquí yo creo que funciona también muy bien nos dicen nos habían preguntado relojes militares de menos de mil euros o dólares por ahí nos estaban diciendo Paneray y también Bel and Ross pero salen mucho mucho más por encima de precio aquí nos dicen a ver nos dicen ¿creen que Frédéric Costán hace bueno relojes no sé no entiendo esto relojes viejos si es así ¿qué nivel lo hace? quiero sumar alguno a la colección bueno relojes no viejos no sé lo de viejos a qué se refiere si es que tienen un diseño de relojes para señores mayores a ver si solo pudieran tener un reloj que hoy no hemos llevado pero bueno si solo pudieran tener un reloj por el resto de su vida en el precio que hemos hablado de por debajo de 3.000 euros ¿cuál sería? saludos desde Bogotá Colombia yo te digo de mi selección que he hecho que tenemos 5 minutos y ya empezamos con la selección para enrollarnos más yo digo el Oris Big Crown Pointer Date calibre 403 que me parece brutal el de la esfera azul que yo sé que a ti también te gusta y luego el Longines Heritage Classic Tuxilo me parece precioso un reloj que te sirve para todo es bastante elegante me parece muy bonito bueno yo voy a elegir un Lotus que me regaló mi madre porque si solo me pudiera quedar con un reloj pero no no es de tu colección sino de los que has elegido que luego ahora lo vamos a ver de los que has elegido por debajo de 3.000 euros de los que he elegido por debajo de 3.000 euros no hemos dicho no por debajo en 3.000 euros bueno en 3.000 en torno a 3.000 euros sí pues mira probablemente me quedara con un con un Maurice Lacroix Pontos que se parece mucho al mítico Tahoe Ware Carrera de toda la vida que tiene el mismo movimiento una serita 200 Day Date que es pues el reloj clásico deportivo por antonomasia oye Nano nos dice que si hace buenos relojos Frederico están buenísimos a mí me parece que calidad precio está una de las mejores marcas o sea ahí yo creo que respondemos todos yo estoy de acuerdo aunque creo que hay veces que innovar y querer correr demasiado no es bueno bueno pero les ha pasado con ese modelo porque la caja no va con el calibre bueno yo lo que digo es eso que hay que veces pero yo estoy seguro que van a sacar modelos más modernos con el nuevo calibre monolítico el tema es que el calibre funcione que sea fácil de usar que se pueda arreglar bien etcétera vale porque cuando hacemos calibres nuevos y cosas nuevas tenemos que pensar también en la suabilidad y sobre todo venga oye que se nos acaba el tiempo tú estoy pensando en comprarme un Braillin Aerospace Titanio Evo Negro que opináis del reloj no te lo compres a ver si eres piloto no te lo compres si le gusta el reloj se lo compres no cómpralo de segunda mano a ver yo no me lo compraría yo reconozco que no soy muy de Braillin son relojes muy de piloto ese reloj cuarzo casi yo creo que son 5.000 euros piénsatelo pero si te gusta oye haz con tu dinero lo que quieras pero si quieres pilarlo cómpratelo nuevo pásate nuestra opinión por ahí mismo y cómpratelo si te apetece ¿cuál es el reloj que tienen que menos uso dan y cuál es el que más uso le dan? el que menos uso de todos es un yo creo que lo habré dicho alguna vez es un Braillin for Bentley yo te lo he visto que es un arma arrojadiza en 51 milímetros que yo que debe pesar como kilo y medio que lo he sacado en todo de la caja de los relojes porque es que claro yo te lo he visto en un autobelo juraría que lo llevabas puede ser si me gustaba hace tiempo me gustaba pero últimamente pues no si si el bíceps que tienes que tener para ese reloj es la leche no hoy lo bueno que tiene ese reloj mejor que tiene ese reloj es que no te lo quiere robar nadie porque no va a poder salir corriendo a ver yo de los que menos uso pues si que es cierto que algunos relojes de mi padre que me quedé cuando falleció son antiguos son muy pequeños esos me los pongo pocos me lo pongo poco también ahora que mi mujer no nos oye el reloj de mi boda que era un Bulgari y ese me lo pongo poco también me lo tendría que pedir poner más y el que más me pongo pues ya lo habéis visto el el Moser me encanta es que no me lo quito me parece comodísimo nadie sabe lo que llevas así que ese bueno a ver que tal la oferta de grandes marcas de correas para relojes a ver yo lo de los relojes siempre recomiendo una cosa mejor cómprate reloj correas hechas en el mercado español tienes Jacob Strap tienes Antonio Enrile sí menos coña Álvaro me dice la coña del andón de bronce pues sí que lo uso yo sé que a ti no te gustan pero los relojes de bronce molan es un hater yo recomiendo las correas en España que no vas a tener sorpresas porque luego muchas veces que hay correas muy chulas que las ves en Instagram y que yo sigo a muchas que cuando te llegan aquí los de aduanas te meten un crujido de cuidado y si son pieles raras ya no te quiero ni contar igual te quedas y luego unos que los encuentras en internet y no dan ningún problema Atelier de Brasilei Parisien brutales yo creo que las correas comprarlas aquí sí a ver qué más ¿cómo creéis que va a afectar la situación económica a las ventas? pues a peor sin duda si ya están mal pues la que viene en estos próximos meses yo creo que de todas formas las marcas que más van a sufrir van a ser las de un rango de precios medio los muy caros pues hay gente que tiene las posibles y los seguirá comprando y los baratos pues la gente tendrá dinero para poderlos gastar las que más sufren normalmente suelen salar de rango medio Bueno yo no estoy tan tan de acuerdo ahí contigo yo creo que las más las que más van a sufrir y que más están sufriendo son las marcas del rango corto más baratas las marcas de la feria suiza más relacionadas con la moda etcétera que es la que más le está afectando el Apple Watch y les afectará también la la crisis porque además los relojes de moda no están de moda ¿vale? entonces cada vez hay menos número de piezas el rango medio también se verá afectado pero se afectará a los de siempre mira mi padre hace cosa de dos años me decía creo que cada vez tiene más razón me decía Dani si esto pasará lo de siempre que quedarán cien marcas que se nos acaba el tiempo opinión sobre Scuale y Doxa respecto a diseño y construcción déjate de preguntas vamos a hablar de nuestro reloj que para qué hemos estado de los cinco que hemos elegido nos quedaban un huevo macho por eso te digo si no nos va a dar tiempo vamos a hablar de los relojes venga pues vamos a hablar de los relojes y a ver hay que ser el próximo día yo me guardo las preguntas y las contestamos pues no se puede dejar aquí a la gente sin contestar y vamos por la íbamos por la doce teníamos veintitantas y marcas raras a ver venga yo lo he dividido en relojes deportivos diver piloto y de vestir no me estás viendo ¿no? sí sí te estoy viendo perfectamente si me mola mucho pero a mí me gusta más el azul yo empezaría yo no yo he cogido cinco relojes al azar de cinco marcas que me gustan mucho que creo que están haciendo bien en las cosas este Tissot que es el PRX un reloj con muy icónico creo que ha hecho lo ha hecho muy bien Tissot dividiendo su colección en tres grandes relojes que es estos PRX los Gentleman un poquito más clásicos y los los Y-Star y creo que este con el movimiento es sin duda alguna si no la mejor o el mejor lanzamiento calidad-precio que veo en menos de dos mil euros en todo el año la gente está hablando mucho del azul pero cuando los tienes en la mano te diré que el que acabo de enseñar es espectacular es un reloj muy bonito y que en otras marcas podría valer o sea que si pones CERIC te lo cobran en once mil y no es tan bueno a ver a mí me gusta dentro también de ahí ese lo he metido más o menos en deportivos el Ranger el Tudor Ranger que además nos habían preguntado por él me parece que dos mil quinientos noventa euros oye está muy bien me estás copiando lo que tenía aquí es el Tudor Ranger que viene de esa expedición que se hizo pero un reloj de dos mil dos mil y pico casi tres mil euros en treinta y nueve milímetros con un tamaño muy bueno que tiene el movimiento manufacturado tres agujas el calibre MT 5402 setenta horas de reserva de marcha ofrecen muchísimo Tudor para mí es uno de los grandes ganadores de de todo lo que ha pasado en los últimos años dice que a río revuelto ganancia de pescadores y creo que a la marca del escudo parece que le han puesto una caña porque está pescando y muy bien a ver luego yo me he ido un poco de o sea como lo he hecho estos eran un poco más deportivos me he ido a relojes de buceo me encanta el Longines el Legend Diver el azul de todos los colores me estás quitando todos has visto a mí me gusta el azul y luego hay otro con un marrón muy bonita le diré que es un reloj de dos mil doscientos sesenta euros creo que es el mejor lanzamiento de Longines en los últimos tiempos que siempre lo digo lo diré me recuerda muchísimo a Miguel Ángel Palmer uno de los mejores directores que ha tenido Longines en España y que hoy en día es el director de Longines es de todo Hispanoamérica o sea que se ha encargado de distribuir este reloj y desde aquí le mando un besito grande a don Miguel Ángel que espero verle pronto y tomar un joint con él y luego de relojes de buceo bastante por debajo de precio pero que es una marca que me encanta y siempre con Sergi que está conectado lo hablamos mucho que se agotan siempre los celos con Z el celos el Abyss 3000 por menos de mil euros o el Swarfish 400 por 429 me parecen que son brutales hay algunos además con esfera de meteorito muy buen precio luego yo me he ido a relojes de piloto que a mí me gusta mucho lo hemos hablado por eso lo decía antes es el ORIG el Big Ground Pointer Date calibre 403 y uno de los últimos que han sacado también me gusta mucho el ProPilot Okavango Air Rescue que tiene una esfera azul muy chula muy bonito la verdad es que yo no he elegido ningún ORIG pero es decir que ORIG está haciendo bien las cosas no se vende tanto como se vendía antes porque al final han sido muchísimos los precios pero han sabido tener una cierta relación valor percibido y que todavía les está le está aguantando yo he elegido por decirte otro reloj un un Hamilton un caquifil un autocrono pero no un caquifil cualquiera sino un caquifil así un poquito más como de piloto podéis ver con esa correa muy americana que se puede cambiar y se puede quitar y dejar con una correa sola una correa con un tono verde y un reloj que lleva también un mecanismo HE21 que al final es una VALJU modificada y que da muy buena calidad precio en un reloj también este si es más grande 44 milímetros pero cada vez me atrae más los relojes más pequeños 39 40 41 etcétera a mí hay uno que me gusta mucho dentro de los de piloto también que es el Longines el de Spirit Crono el azul el que tiene la esperanza siempre con el azul pero es que me gustan mucho los azules y luego me he ido un poco a relojes más de vestir y ahí por lo que os digo me parece brutal 2.230 euros el Longines Eritage Classic y el Taxido me encanta y luego también en más clásico el Slimline Moonface Manufacture habíamos dicho 5 Alfonso bueno ya sabes que yo siempre me enrollo tú al final haces lo que te da la gana que me parece para eso somos pecadores amén hay que pegar Álvaro el Taxido es que me parece de los relojes más bonitos de ese estilo yo si no lo conocéis ir a la web y mirarlo porque es elegante lo tiene todo muy bonito mira es el último reloj que había elegido yo que es el Maurice Natural que os hablaba antes que es el claro ejemplo de un reloj clásico deportivo el reloj perfecto de pedida que es un crono día de la semana día del mes en este caso viene con con correa de armis y con otra correa aparte y bueno pues ese es el reloj de pedida perfecto si solo vas a tener un reloj o a otros a otros les enseñan les regalan un Bulgari pero no se lo ponen entonces si quieres que lo pongan ya sabes lo que tienes que hacer oye te preguntan que tal las ventas de Maurice Lacroix Maurice Lacroix a ver Maurice Lacroix lleva dos o tres años con un tiro va súper súper bien pero ha cambiado muchísimo están ofreciendo es una marca joven una empresa joven con unos relojes también que han conseguido identificarlos mucho crear iconos aunque digan que han copiado son muy diferentes el Icon lo han hecho muy bien con el lanzamiento de los relojes de este verano en cajas de plástico con el Type también han crecido muchísimo las ventas y es uno de los grandes beneficiados que empresas como Tahoeir o Brailing abandonen su mercado donde estaban sus clientes para intentar ser quiénes no son entonces pues bueno Maurice Maurice Lacroix relojes así pues funcionan muy bien gracias a eso bueno ya hemos hablado de los relojes así que nos quedan cinco minutos saludos a Viena Viena saludos a Viena saludos a Viena 86 y ha habido uno de los de nuestros seguidores que nos ha me ha preguntado por unas marcas y mira me ha preguntado por una que no conocía y que hoy por primera vez la he visto que es la marca Bravour yo tampoco la conocía me lo has dicho antes y no me ha dado tiempo a mirarlo así que bueno pues yo me ha dado tiempo esta tarde antes de empezar ¿cómo se escribe? ¿cómo se escribe? Bravour B-R-A-V-U-R entonces es una marca sueca que fabrica en Suiza parte de los componentes me imagino y el dueño le gusta mucho el ciclismo porque tiene modelos de la vuelta del Giro y del Tour de Francia no como los Mercedes sino en vez de Bravus y Bravus es con dos B's esta la primera es B y la segunda es una V y acaba con R Bravour y tienen uno que es la edición de la vuelta a España del del 2022 oye acabamos de conseguir que se les caiga la web de la de gente que ha entrado a ver la mano estoy entrando a ver si os puedo enseñar algún reloj bueno precio 2.410 euros 38 milímetros calibre Selita cronógrafo detalles con los contadores en rojo por el color del mayo del mayo de la de la vuelta a España es curioso los el resto del rojo este es el de la vuelta a España el resto de los relojes ni fun y fab pero los de las el del giro el tour y la vuelta están chulos se te ha ido porque iba pasándola esta pero bueno a ver hay muchas la verdad es que mola estoy viendo el Cosa Rosa ahora también el de Italia y mola bastante hay muchas marcas que están intentando relacionarse con el ciclismo porque el ciclismo mueve muchísimo dinero la gente lleva bicis de 6 mil 10 mil 15 mil euros ahora como si fueran peanuts pues bueno eso también hemos visto mucho al señor George Kern votando en bici con sus colegas y con su con los a los que pagan por llevar relojes Braille bueno no critiquemos más centrémonos centrémonos nos han preguntado por otra marca que probablemente muy poca gente la conoce que es Felipe Pikulik puta idea una marca alemana merece la pena que entréis y lo busquéis Felipe como Felipe y Pikulik los dos con K y con doble L pues tiene es un un joye es un perdón un relojero alemán que hace relojes muy chulos pero que tiene una web con perdón de mierda o sea solo tiene fotos no hay ninguna información de los relojes ni de los calibres ni cómo comprarlos para ver los relojes te tienes que meter en Instagram yo de verdad hay gente que pienso que hace cosas chulas y no las quiere vender tío yo que sé contrata a alguien y que te lleve la web o joder pon los precios pon algo a lo mejor no tienen pasta te quedan dos minutos vale otra marca Lundis Lundisbleu una marca que hace unas esferas cojonudas o sea yo desde que los empecé a ver me parece que hacen unas esferas chulísimas recomiendo que vayáis y también miréis si os gustan las esferas especiales en Instagram con Blemine con Blemine como suena con B es la marca que Cari Butylainen tiene para hacer esferas que le hace esferas Agronefe le hace esferas para él le hace unas esferas brutales Lundisbleu mola también en la página web nada no hay información no se sabe ni cuánto cuesta los relojes y tienen cuatro tiendas donde se venden joder coño no se me parece una mierda el reloj perdón por los tacos que está Don Vicente perdón perdón pero oye si quieres vender pues me pongo maestro que te quiero que muchas gracias por darme este pecados veniales o tiempo para pecar y que a todos vosotros que habéis estado ahí que muchas gracias por estar con nosotros y hacernos todas esas preguntas que nunca terminamos de responder a todas bueno hoy casi casi hemos terminado nos han quedado dos así que Álvaro dir a tu hija que lo siento mucho que sí que soy un mal educado y hablo fatal bueno que voy a lavar la boca con detergente que muchas gracias que tenéis el programa grabado en nuestro canal de Youtube y que nos vemos muy pronto y en el próximo si hay que dar más caña que hoy hemos estado muy comedido que luego nos llaman la atención bueno a eso nos llaman la atención a mí que invitan a las cenas a mí ni me invitan a mí la atención y tenemos que hacer eso estás tú el de Kickstarter te lo doy el de Sergi queda menos queda menos que muchas gracias a todos gracias a todos familia disfrutar mucho nos vemos pronto y cuidaros mucho larga vida la relojería larga vida la relojería cuidarse adiós la relojería Gracias.